hola chicos y chicos cómo están sean bienvenidos una vez más a su canal es de uñas y más espero que se encuentren súper bien gracias por darle play a este nuevo vídeo y te recuerdo mi nombre es alejandra por si eres nueva o nuevo suscriptor por aquí pues bienvenido te invito a que vayas a ver mis vídeos anteriores yo sé que te van a encantar y bueno como pudieron ver en el título de este vídeo en esta ocasión te voy a estar enseñando esta nueva herramienta que salió al mercado es una lámpara estampadora y es que no sé ustedes pero la verdad que a veces hay clientes que nos piden que encapsulemos mucha decoración y entre ellas están los acetatos y muchas veces pues no podemos pues como que pegarlos de las puntitas entonces a veces encapsulamos un poquito más grueso con acrílico cristal y aún así terminamos llevándonos una parte de ese acetato y ya no se ve tan lindo entonces esta herramienta va a venir o vino a facilitarnos mucho el trabajo porque de verdad es una maravilla ustedes saben que bueno obviamente primero grabó el vídeo y ya después pues el audio pero la verdad que a mí me encantó el resultado ya más adelante podrán verlo así que espero se queden hasta el final de este vídeo esta esta lamparita ustedes saben que anteriormente se utilizaba pues para el sistema press on que era pues mucho más rápido con esta lamparita portátil por decirlo así pero ahora a esta lámpara se le hizo pues una variación y se le agregó una gomita para estampar vamos a decirlo así y la verdad que eso nos va a ayudar pues ahora sí aplastar esta decoración y quede bien planita y ahora sí podamos encapsular a gusto todo sin problema de que nos vayamos a llevar una parte del acetato y esto también pues obviamente lo podemos hacer en uñas de gel obviamente para proteger pues el acetato o cualquier otra decoración es importante aplicar algún gel de construcción o algún gel mucho más espeso que nos dé esta opción como de encapsular aquí les estoy enseñando la gomita está súper linda también trae como una tapita para proteger la gomita aquí ya les estoy enseñando la luz es esta lámpara no incluye pilas obviamente hay que comprárselas y usa tres pilas triple a y aquí pues obviamente en el vídeo les enseñé cómo se 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 este se me fue la palabra cómo se introducen en la lámpara para que funcione y bueno aquí tengo varia decoración en acetato en esta cajita pero bueno voy a buscar la decoración que esté mucho más grande o que sea como que más difícil de de aplicar o que tenga estos piquitos que me ayuden y bueno aquí ya se me cayeron varias pero bueno este acetato es en triangulito y no sé si ustedes la reconozcan pero es de las reliquias de la muerte de de harry potter la verdad a mí esa película me encanta entonces pues obviamente tengo aquí decoración de de varias aquí tengo obviamente estrellitas que también esas son como que muy básicas y que a veces este como les digo al momento de pulir o de limar luego nos llevamos los piquitos entonces bueno estoy como les digo buscando decoración pues grandecita que que como ustedes saben todos estos acetatos son planos y obviamente la uña siempre es curva entonces por eso necesitamos aplastarla bien yo sé que tal vez hay una opción mucho más fácil y y no por decir económica porque también la lámpara es muy económica esta tiene un costo de 150 pesos y la verdad se me hace súper económica para la función entonces la podemos utilizar como para press on y y después como esta lámpara estampadora entonces nos da una función doble entonces siento que el precio es muy accesible y como les decía yo sé que tal vez lo pudieran hacer con resina pero a veces la resina que tenemos ya no funciona tan bien y y ya no se pegan tan bonito los los este los acetatos entonces bueno siento que esta es una muy buena opción y ahora aquí bueno yo tengo una base de acrílico pero obviamente también puede ser una base de gel de color pero esto es a lo que tenía a la mano entonces voy a aplicar tantito top coat o este gel finalizador el que ustedes tengan a la mano no no es necesario uno en especial también pudieran utilizar algún top mate pero bueno como les digo es cualquiera que tengan a la mano y ponemos tantito de este top o gel finalizador en nuestra uña acrílica ponemos poquito producto yo creo que aquí me me pasé un poquito pero este solo es necesario poner el gel en donde vayamos a poner nuestro acetato aplastamos súper bien antes de encender la lámpara encendemos súper bien el acetato checando que no quede ninguna parte sin cubrir y encendemos ahora sí nuestra lamparita yo les recomiendo que lo dejemos tal vez como es una parte muy pequeña y no apliquemos tanto gel yo creo que con unos 15 segundos es más que suficiente y miren aquí algo que a mí me pasó y les digo lo que me pasó para que ustedes no les pase es que puse mucho gel y se me movió un poquito la lámpara entonces es por eso que pues obviamente el gel al ser pues ahora sí que donde dio la luz se secó y quedó así como una parte fuera entonces por eso les recomiendo que pongamos menos gel y sólo donde vayamos a aplicar nuestra figura de acetato y tratar de no mover tanto la lámpara para evitar que se salga pues tanto la figura y como el gel aquí ahora voy a poner esta figurita que es de triángulo la voy a centrar un poquito ya puse menos cantidad de el gel y ahora sí voy a proceder con mi lamparita de nueva cuenta pues sí es necesario que se fijen muy bien de poner el gel donde vaya a ir nuestra figurita porque si no de lo contrario tampoco va a quedar como que muy planita y de todas formas va a seguir como que esos piquitos este sobresaliendo pero bueno aquí ya la centro antes de encender presiono fuerte y ya enciendo mi lamparita la dejo ahí unos cuantos segunditos sin estar moviendo aquí sólo les estoy mostrando de que pues estoy aplastando la figurita y ya una vez que hayan pasado unos cuantos segundos retiro mi lámpara y miren así es como queda aquí como les digo los excesos es cuestión de poner menos gel pero miren cómo queda el acetato totalmente se pues se aplana se moldea a la uña que queda curvita y ya podemos encapsular ya sea con acrílico cristal si están haciendo unas uñas acrílicas o si lo están haciendo en gel pues simplemente poner otras dos o una capa de su gel y listo no va a haber problema de que se desprenda entonces pues bueno este es un pequeño videito de cómo se utiliza esta lámpara estampadora los los este pues los tips que tienen que tomar en cuenta como les digo poner menos producto de gel y no mover tanto la lámpara para evitar que el gel obviamente sobresalga y queden esos pues filitos pero la verdad que a mí me encantó yo tengo como les digo muchos acetatos y varios de ellos como si me costaban un poquito de trabajo encapsularlos a veces uno prefiere evitar ese tipo de decoración pero bueno ahora ya que tengo mi lamparita yo creo que la verdad me va a funcionar súper bien y espero poderles mostrar muchos más vídeos pues utilizando este tipo de decoración y bueno chicas ahí discúlpenme por mi uña porque la verdad se me quebró por estar cargando cosas pero bueno ya ya estoy a pocos días a retirarme mis uñitas y bueno ya hacerme un nuevo diseño pero miren la verdad que a mí me encantó la función de esta lámpara todavía me quedan dos acetatos por encapsular que me queda el flaminguito y la estrellita entonces pues si ustedes déjenme aquí en los comentarios qué les parece esta lamparita o si ustedes tenían una técnica diferente para encapsular este tipo de acetatos la verdad a mí sí me gustó mucho esta idea la voy a seguir utilizando y la verdad pues el costo también se me hace muy accesible si a ustedes les llega a interesar este producto pues ya saben en mi página de facebook infinity nails ahí les voy a estar dejando bueno ahí ya saben tengo varios productos y aquí en cajita de descripción les voy a estar dejando el link a esa a esa página y a todas mis redes sociales para que vayan a seguirme y bueno esta es básicamente la forma en que se utiliza esta lámpara estampadora yo quedé encantada me gustó mucho el resultado nunca se me hubiera imaginado o me hubiera puesto a a imaginar algo así pero la verdad está súper lindo muy fácil muy práctico como les digo esta lámpara pues al final del día tiene dos funciones le retiramos el el estampador y ya funciona como una lámpara normal para esta técnica de press on no sé si ustedes la han visto pero la verdad estuvo mucho en tendencia y creo que muchas personas todavía hoy a la fecha pues les gustó mucho ese sistema de aplicación de uñas pero bueno aquí ya este es el resultado final ustedes díganme aquí en los comentarios que les pareció este top o gel lo pudieron cambiar por un gel mate pero bueno este fue el resultado final espero les haya gustado mucho no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho seguirme en mis redes sociales gracias por verme gracias por oírme y nos vemos en un siguiente videito bye